Esta mañana, en la isla de las Golondrinas, el gobernador del estado, Roberto Borges Angulo, acompañado por el presidente municipal de Cozumel, Freddy Marrufo Martín, inauguró la estación de bomberos número 2, Ángel Pavía y Bill Salmón, que requirió una inversión superior a 5.5 millones de pesos en beneficio de unos 80.000 cozumeleños. El jefe del Ejecutivo develó la placa conmemorativa, activó la alarma de emergencia y realizó un recorrido por el inmueble, ubicado en la avenida Claudio Canto.